Y más buenas noticias para los padres y estudiantes de London ISC. El distrito reabrió todo su campus esta mañana después de algunas reparaciones posteriores a Harold. Las clases se tuvieron que cancelarse el miércoles después de las fuertes lluvias y los vientos de Harold cortaron la electricidad en las escuelas. También había agua estanzada dentro de algunas aulas. Los azulejos del techo también se soltaron y se esparcieron en los edificios. Probablemente el mayor problema fueron los inódoros. El agua entró al sistema del tanque séptico y tapó a los baños.